hola chicos hoy les voy a enseñar una página para ver el fútbol gratis sin anuncios ni mierda de esos anuncios de mierda en común como te lanzan en facebook no observa esto televisión libre punto net tienes que poner en donde está en rojito televisión libre punto probablemente primero que te aparezca así que te aparecerá todo noticias deportes primero y luego mira esto y es bien y es bien 2 y es bien 3 directives sports obviamente algunos no lo vas a poder ver pero cosas como el directives sports están disponibles así que sin problemas con eso vamos a por ejemplo poner en directives y aquí nos da dos opciones por abajo tenemos otra opción si así es y como pueden ver ahí arriba dice anuncios bloqueados en este sitio web eso lo tienen que depender ya de la configuración de su chrome de su google de su de google de su configuración que tengan en google aquí está cargando la opción número 2 esto suele tardar un poquito pero no mucho digamos y como pueden ver ya está dando el manchester united soujanto es el soujanto bueno así que bueno gente espero que les haya gustado espero que te den like que lo compartan a ver si se me ocurren un par de ideas más comenten acá abajo porque me estoy quedando sin idea no sé qué subir y nada de darle like suscríbete como pueden ver no aparece ningún anuncio se lo pueden ver lo pueden agrandar y toda la cosa como pueden ver ventana emergente bloqueada y bueno gente eso sería todo por hablar no sé me estoy quedando sin ideas pero bueno nuevos en el siguiente no 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 nos vemos porque no nos vemos pero nos escuchamos en el siguiente vídeo